¡Suscríbete al canal! Este set en particular es el Clone Walker Battle Pack que salió en el año 2009, su número de serie es el 8014 y contiene nada más 72 piezas, este set de Lego fue si no mal me acuerdo el primer set de Lego Star Wars que tuve, pero bueno, dejando eso de lado, primero vayamos con las minifiguras. Y bueno, aquí están las 4 minifiguras que contienen, para empezar vayamos con este, el Clone Artiller, su casco Clone es el original del año 2009, tiene ahí los detalles de artillero, sus brazos están en pintas grises y tiene la placa de metal en el pecho. Los dos soldados clones, pues son, es la básica armadura clone, y tienen esos dos como focos que se le ponen en los cascos para ver en la oscuridad. En cuanto al Clan Comandante, tiene la capa, así se le llama a ese que lleva por ejemplo el Capitán Rex en la serie de Clone Wars del 2008, y su hombra y su visor en color negro. Este set tenía de esos como el visor, como la antenita que tenía el Capitán Rex, pero perdí esas piezas lamentablemente, y creo que ya no están creados. Pero bueno, como armas, pues tienen su láser básico de ese año, del artillero y de otros clones soldados, y en cuanto al Clon Comandante, pues tiene sus pistolas de 12, si no me lo recuerdo como las que ocupa el Capitán Rex. Aquí también tienen un detallero aquí atrás, en las piernas no tienen nada, así que es solo blanco, sus cabezas pues son las mismas, a pesar de que están viendo por ejemplo a otros lados, pero bueno, ahora vamos con el vehículo. Y bueno, el vehículo en este caso es un caminante Clon, sus mayores colores es gris oscuro, gris claro, unas placas ahí como el de rojo carmesí, algunas partes en verde, dos foquitos, bueno, piezas naranja tan clusiva. Aquí está, tiene para sus lanzar dos cohetes. Bueno, es que los míos ya no tienen tanta presión que digamos, ya que tienen mucho tiempo que los tuve, desde que los tuve. En articulación, pues, sus piernas pueden moverse de aquí, aquí como en su rodilla básicamente, y aquí en su pie. Aquí, aquí según como que su disparador, para disparar. Ahí, tiene espacio para dos clones, déjenme a mostrar esto, me falta un poquito, ahí está. Por ejemplo, aquí el clon artilleble, lo pueden sentar aquí en el del piloto. Y aquí atrás tiene... Y aquí atrás tiene para otro... Pass... Pass... Per... Como es ese nivel? Eh... Tripulante, sí, es real. Por ejemplo, este clon trooper. Solo lo ponemos bien ahí, lo sentamos... Y ya lo puede ir acompañando. y aquí están también con el otro clon soldado y el clon comandante, este battle pack es el opuesto al battle pack de droides asesinos, el cual también tengo y quizás luego revisemos, pero pues bueno espero que les haya gustado esta primera review de LEGO Star Wars, si les gustó como ya digo dejen un like, un comentario y compártanlo con sus amigos que les gusta LEGO y Star Wars, así que nos vemos en la siguiente, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!